Una condición importante para convertirse en ciudadano estadounidense es poder entender y hablar inglés. Diez frases que le ayudarán a pasar su entrevista de naturalización. ¿Sabe que la prueba oral es una parte esencial de su entrevista de ciudadanía? En esta lección, aprenderá cómo responder 10 de las preguntas más comunes que los oficiales de USCIS hacen a los solicitantes como usted durante la entrevista de ciudadanía. Las palabras, expresiones y preguntas que escuchará en este video están tomadas de la Solicitud Oficial de Ciudadanía N-400. Una de las razones por la que los funcionarios de USCIS le hacen estas preguntas es para asegurarse de que comprende el contenido de su solicitud de ciudadanía. Después de ver este video, estará menos ansioso y más seguro durante su entrevista de naturalización. Bien, comencemos. Frase número uno Oficial ¿Cuál es su estado civil actual? ¿Cuál es su estado civil actual? Al hacer esta pregunta, el oficial quiere saber si en este momento está casado, soltero, separado, divorciado o viudo. La expresión La expresión Marital status Estado civil es una expresión importante que debe saber porque está escrita en la solicitud de ciudadanía. Hay muchas maneras de responder a esta pregunta dependiendo de su caso particular. Puede decir, por ejemplo Las palabras importantes que debe recordar de esta sección son las siguientes. Married Casado Casado Casada Divorced Divorciado Divorciada Single Soltero Soltera Widowed Viudo Viuda Separated Separado Separada Recuerde Recuerde En lugar de preguntarle sobre su estado civil, el oficial de USCIS puede hacerle directamente la siguiente pregunta. Oficial Are you married? Married ¿Está casado? Married Are you married? En este caso, dependiendo de su situación, puede decir, por ejemplo Yes, I am married Sí, estoy casado O No, I am divorced No, estoy divorciado O No, I am single No, estoy soltero Frase número dos Oficial Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? Do you know what an oath is? Antes de que el oficial de USCIS le haga alguna pregunta sobre su solicitud N-400, lo pondrán bajo juramento. Es por eso por lo que algunos oficiales le pedirán que defina la palabra juramento, porque es una parte importante de su entrevista. Oficial Do you know what an oath is? ¿Sabe lo que es un juramento? Puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente Yes, it's a promise to tell the truth. Sí, es una promesa de decir la verdad. O Yes, it means that I must tell the truth. Sí, significa que debo decir la verdad. Es muy importante saber la definición de un juramento, porque si el oficial le pide que dé la definición de la palabra y usted no la sabe, el oficial puede concluir que no está listo para su entrevista de ciudadanía. De acuerdo, esta es la definición de un juramento, porque si el oficial le pide que no está listo para su entrevista de ciudadanía, el oficial es una promesa de decir la verdad. An oath is a promise to tell the truth. Frase número 3 Oficial Por favor, escriba esta frase. Escuchará esta oración durante la prueba de escritura. En esta parte de la entrevista, el oficial dirá una oración en voz alta y le pedirá que escriba esa oración en una tableta. Debe saber que el gobierno ha publicado una lista de todas las palabras que pueden aparecer en el examen de escritura. Esto significa que si aprende a escribir todas las palabras de esa lista, aprobará el examen de escritura. Más adelante en este video, le mostraré dónde obtener una lista de todas las oraciones oficiales que se pueden utilizar durante la prueba de escritura. El oficial también puede darle esta instrucción. Oficial Write the following sentence on the tablet. Escriba la siguiente oración en la tableta. Write the following sentence on the tablet. Durante su entrevista, si no escuchó correctamente una pregunta, no debe tener miedo de pedirle al oficial de USCIS que repita esa pregunta. Hay muchas maneras de pedirle al oficial que repita una pregunta o una oración. Puede decir, por ejemplo, Please, could you repeat the question? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? Please, could you repeat the question? O I didn't hear what you said. No escuché lo que dijo. I didn't hear what you said. Frase número cuatro. Oficial How did you become a permanent resident? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? How did you become a permanent resident? A veces, el oficial de USCIS quiere que le diga cómo obtuvo su tarjeta verde. Como sabrá, existen muchos métodos para convertirse en residente permanente en los Estados Unidos. Puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I became a permanent resident through marriage. Me convertí en residente permanente a través del matrimonio. O Mi hijo me patrocinó. O I became a permanent resident through my job. Me convertí en residente permanente a través de mi trabajo. Es importante dar la respuesta que corresponda a su caso. Ahora continuemos con la siguiente oración. Frase número cinco. Oficial How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Durante su entrevista, el oficial de USCIS le hará muchas preguntas personales. El oficial puede pedirle, por ejemplo, que dé su fecha de nacimiento o su edad. Debe poder dar su respuesta en inglés. Oficial How old are you? ¿Cuántos años tiene? El solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I am fifty-nine years old. Tengo cincuenta y nueve años. O I am seventy-one years old. Tengo setenta y un años. Debe saber la diferencia entre las siguientes dos preguntas. Uno What is your date of birth? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Dos How old are you? ¿Cuántos años tiene? How old are you? Para la primera pregunta. What is your date of birth? Debe decir el mes, día y año en que nació. Por ejemplo, October 14th, 1965. Catorce de octubre de 1965. Para la segunda pregunta. How old are you? Solo tiene que decir su edad, como vimos al principio de esta sección. Si desea ver más lecciones prácticas que lo ayudarán a preparar y aprobar su entrevista de ciudadanía, háganoslo saber dando un like a este video. Gracias. Frase número seis. Oficial. Have you ever failed to pay taxes? ¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos? Have you ever failed to pay taxes? El gobierno dice claramente que todo inmigrante que quiera convertirse en ciudadano estadounidense debe tener lo que ellos llaman un buen carácter moral. En general, el gobierno quiere saber si ha sido un buen residente y si es una persona honesta. Cuando algunos solicitantes escuchan la pregunta, Have you ever failed to pay taxes? Responden directamente diciendo sí, porque escucharon las palabras pagar impuestos. No cometa ese error. Siempre debe asegurarse de que entiende completamente una pregunta antes de dar una respuesta. Oficial. Have you ever failed to pay taxes? ¿Alguna vez ha dejado de pagar impuestos? Si siempre ha pagado sus impuestos todos los años, debe responder a esta pregunta diciendo no. La razón es porque la pregunta es si alguna vez no ha pagado sus impuestos. Es posible que haya notado que esta pregunta está escrita en su solicitud N-400. La pregunta no dice lo siguiente. ¿Siempre ha pagado sus impuestos? ¿Has siempre pagado sus impuestos? Sino que dice, ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? ¿Has nunca ha dejado de pagar sus impuestos? Es muy importante saber la diferencia entre estas dos preguntas. Por ejemplo, Digamos que Rosa es una solicitante que siempre ha pagado sus impuestos todos los años. Así es como Rosa debe responder a estas dos preguntas. Primera pregunta. Oficial. Have you always paid your taxes? ¿Siempre ha pagado sus impuestos? Rosa. Yes. Sí. Segunda pregunta. Oficial. Have you ever failed to pay your taxes? ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Rosa. No. Frase número siete. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Please raise your right hand. Antes de que comience oficialmente su entrevista de ciudadanía, el oficial de USCIS le pedirá que se ponga de pie y levante la mano derecha. Esto se debe a que cada solicitante debe prestar juramento antes de la entrevista de naturalización. Cuando presta juramento, significa que acepta decir sólo la verdad durante su entrevista. Si un solicitante se niega a prestar juramento, la entrevista será cancelada. Oficial. Please raise your right hand. Por favor, levante su mano derecha. Después de que levante la mano derecha, el oficial le hará la siguiente pregunta. ¿Jura o afirma que las declaraciones que dará hoy serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Siempre debe responder a esta pregunta diciendo... Lo juro. Recuerde, si el gobierno nota que no dijo la verdad durante su entrevista, su solicitud de ciudadanía será rechazada. También es importante saber que el gobierno tiene un registro de todo su historial de inmigración en los Estados Unidos. Esto significa que el oficial de USCIS que está a cargo de su entrevista, tiene acceso a todo lo que dijo cuando solicitó, por ejemplo, una visa para venir a los Estados Unidos o cuando solicitó su tarjeta verde. Por esta razón, si responde una pregunta y esa respuesta es diferente de lo que dijo cuando solicitó su tarjeta verde, USCIS le pedirá que dé una explicación válida. Frase número 8 Oficial ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? En la parte 12 de su solicitud de naturalización hay 50 preguntas. Estas preguntas a veces se denominan preguntas de sí o no. Esto se debe a que las respuestas a estas preguntas son sí o no. Oficial ¿Apoya la Constitución de los Estados Unidos? En general, los inmigrantes que eligen convertirse en ciudadanos estadounidenses aceptan apoyar la Constitución de los Estados Unidos. Puede responder a esta pregunta simplemente diciendo Sí Sin embargo, si un solicitante dice que no apoya la Constitución de los Estados Unidos, entonces debe dar una explicación. Desde el comienzo de esta lección, ha escuchado la expresión USCIS. En caso de que no sepa lo que significa, USCIS es la agencia gubernamental a cargo de procesar las solicitudes de naturalización. De acuerdo, continuemos con la siguiente oración. Frase número 9 Oficial ¿Cuál es su dirección actual? ¿Cuál es su dirección actual? Su entrevista de naturalización es una oportunidad para que el oficial de USCIS se asegure de que la información en su solicitud N-400 esté actualizada. Es por eso por lo que el oficial le hará muchas preguntas sobre la información que escribió en su formulario de solicitud. Oficial El oficial quiere saber dónde vive en este momento. Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente. 42 Jackson Avenue, apartamento 27, Tampa, Florida. Cuando el oficial de USCIS le pida su dirección, asegúrese de dar su dirección completa. Su dirección completa debe tener las siguientes partes. Primero, comience con el nombre y el número de la calle. Si vive en un apartamento, debe dar el número de apartamento. Después de eso, dé el nombre de su ciudad y el nombre de su estado. Y finalmente, dé su código postal. Zip code El código postal es un número de cinco dígitos. En nuestro ejemplo, el código postal es 33615. El oficial también puede hacerle muchas preguntas sobre sus direcciones actuales y pasadas. Por ejemplo, oficial. Where did you live prior to this address? ¿Dónde vivía antes de esta dirección? Where did you live prior to this address? La palabra Prior Antes es una palabra importante que debe saber porque está escrita en su solicitud N-400. Al usar esta palabra, el oficial quiere asegurarse de que usted sabía el significado de esa palabra cuando estaba completando su solicitud. Oficial Where did you live prior to this address? ¿Dónde vivía antes de esta dirección? El oficial le pide que proporcionen la dirección donde vivía antes de mudarse a la casa o apartamento donde vive actualmente. Esta es otra forma de hacer la misma pregunta. Oficial ¿Dónde vivía antes de mudarse a su dirección actual? ¿Dónde vivía antes de mudarse a su dirección actual? El oficial puede continuar la entrevista en esta sección diciendo, por ejemplo, How long have you lived at your current address? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su dirección actual? Un solicitante puede responder a esta pregunta diciendo, por ejemplo, I have lived at my current address for five years and seven months. He vivido en mi dirección actual durante cinco años y siete meses. O el solicitante puede simplemente decir, For five years and seven months. Por cinco años y siete meses. Frase número diez. Oficial Why are you here today? ¿Por qué está aquí hoy? Why are you here today? Why are you here today? ¿Por qué está aquí hoy? Hay muchas maneras de responder a esta pregunta. También es importante saber que no hay respuestas correctas o incorrectas a esta pregunta. Puede responder a esta pregunta diciendo lo siguiente, I am here for my interview. Estoy aquí para mi entrevista. O I have my citizenship interview. Tengo mi entrevista de ciudadanía. O I want to become a U.S. citizen. Quiero convertirme en ciudadano estadounidense. El solicitante también puede decir, I have an appointment for my interview. Tengo una cita para mi entrevista. Tengo una cita para mi entrevista. I have an appointment for my interview. Las palabras y expresiones que debe recordar de esta sección son las siguientes. Citizenship. Ciudadanía. Ciudadanía. U.S. citizen. Ciudadanía. Estadounidense. Interview. Entrevista. Appointment. Cita. Parte 2. Prueba. Acaba de aprender 10 de las expresiones y preguntas más comunes que escuchará durante su entrevista. Esta parte de la lección le ayudará a averiguar si recuerda el significado de todas estas expresiones. Escuchará una pregunta o una expresión en inglés y para cada expresión le mostraremos dos opciones de respuesta, A y B. Tendrá cinco segundos para elegir la respuesta correcta. Bien, empecemos. Número 1. ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? Raise your right hand. A. Levante su mano derecha. B. Sígame a la oficina. La respuesta correcta es A. Levante su mano derecha. Raise your right hand. Número 2. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your current address? A. ¿Cuál es su dirección actual? B. ¿Por qué está aquí hoy? La respuesta correcta es A. ¿Cuál es su dirección actual? What is your current address? Número 3. ¿Cuál es el significado de la siguiente oración? Please write this sentence. A. Por favor, lea esta frase. B. Por favor, escriba esta frase. B. Por favor, escriba esta frase. La respuesta correcta es B. B. Por favor, escriba esta frase. Please, write this sentence. Número 4. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? What is your date of birth? A. ¿Cuántos años tiene? B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? La respuesta correcta es B. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? What is your date of birth? Número 5. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Have you ever failed to pay your taxes? A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? B. ¿Siempre ha pagado sus impuestos? B. La respuesta correcta es A. A. ¿Alguna vez ha dejado de pagar sus impuestos? Have you ever failed to pay your taxes? Número 6. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? Do you support the Constitution? A. ¿Ha leído la Constitución? B. ¿Apoya la Constitución? La respuesta correcta es B. ¿Apoya la Constitución? Do you support the Constitution? Número 7. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? A. ¿Cuándo se convirtió en residente permanente? B. ¿Cómo se convirtió en residente permanente? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? ¿Cómo se convirtió en residente permanente? Número 8. ¿Cuál es el significado de la siguiente pregunta? ¿Estás casado? ¿Estás casado? A. ¿Estás casado? B. ¿Tienes trabajo? La respuesta correcta es A. ¿Está casado? Antes de terminar esta lección, le haré una última pregunta. ¿Cuál es el significado de la siguiente frase? A. Escriba su nombre aquí. B. Levante su mano derecha. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias! Raise your right hand. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!